Preocupación porque los niños salen acá a la plaza a jugar, las mamás también cuando vienen a dejar a sus niños, a recogerlos y es una zona bien transitada y corremos peligro de que algún accidente... ¿Puede caer encima de los niños? Sí. ¿Usted se enteró que ayer se han caído dos hastes en la plaza de arma? La verdad me acabo de enterar. Ahora, ¿este no presenta ninguna seguridad, ya que son tantos pesos para dos fierritos que hay? Claro, es un peligro. Estamos propensos a sufrir accidentes con la inseguridad de este haste. Sobre todo cuando hay una institución como es inicial en la cual hay niños que podrían salir y parte de ellas puedan ser los afectados. Sí, los niños corren y ellos no miran, pues, no miran el peligro. ¿Le han hecho presente el malestar que presentan al alcalde, a la autoridad del sector? No, el ingeniero vino el año pasado y dijo que sí, que iba a regresar y que lo iban a cambiar. ¿Y no han venido? Sí, sí vinieron, pero solamente han dado el retoque, creo. ¿Nada más? A pintar. Y ayer ha hecho bastante aire, creo, ¿no? Sí, sí, ayer ha hecho bastante aire. ¿A qué tiempo ustedes bajan el asta para izar el pabellón nacional, profesora? El jardín no iza, el pabellón acá en la plaza. ¿Quién iza los vecinos? Iza la comunidad. ¿Cuántos estudiantes tiene usted, profesora? Yo tengo 43 niños. Generalmente llegan en horas de la mañana y a la salida con sus padres y familia, es un peligro esto, ¿no? Sí, sí, ellos llegan todos los días. Sí, bueno, ayer en la noche, bueno, yo trabajaba de noche y lo que pasa es que me enteré del asta que se había caído, ¿no? Aproximadamente las 6 de la tarde. Ya. Y ahí, lo cual también yo vengo reclamando, realmente yo aconsejo a reclamar sobre el asta, porque el ingeniero me dice una fecha, me he hecho como 4 fechas y nada, hasta hoy en día. ¿Ha habido heridos al día de ayer? Dice que hay dos heridos. ¿Y la que hay encima de la cabeza, creo? La que hay encima de la cabeza, no, no, pues sí me he enterado que... Ya. Porque yo también la noche he pasado y no está el asta, pues. Ahora, ¿este presenta un peligro? Sí, porque hay un guagua, sí, ¿no? Y acá como es el colegio inicial. Y presenta un peligro, porque a veces, pues ayer también sigue un fuerte viento y el asta se ha que se mueve. Claro, porque hay dos fierritos, nomás podemos cerrar. Sí, bueno, yo también vengo reclamando por el árbol que está en mi colegio. Ese árbol también hace mucho tiempo que quiero podarlo, pues he pedido ayuda a la municipalidad y lo cual no me presta servicio. ¿No le toma interés a los niños, diría el alcalde? No sé, no. Hasta el mismo alcalde también ha venido a constatar que es un peligro esto y tanto el árbol. ¿El árbol es tu propiedad, señor? No, no, de mi vecino. ¿De tu vecino? De mi vecino. ¿El vecino no le pone interés? No le pone interés, lo cual también, este, el año pasado cayó una rama gruesa en mi vivienda, pero no sé, creo que pase, no sé, algún accidente, algo todavía para que pongan interés a las autoridades. En ese tiempo el señor Saavedra dijo que se iba a podar desde... Sí, con el mismo comercio y con el mismo alcalde. Vinieron a ver nada más, pero nada más. ¿Hasta la fecha nada? El ingeniero Álvarez. ¿De servicio por...? El encargado, sí, pero no, hoy en día no veo, o sea, no veo resultados. No sé, creo que es por la pura idea de la municipalidad, no sé, no nos hacen caso. No sé, creo que es por la pura idea de la municipalidad, no sé, no sé, no sé.